Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la luz seca, muerte no me encuentre, para vivir solo sin arregle hechos lo suficiente. Solo le pido a Dios. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abopete en la otra mejilla, después de una guerra me ha dado esa suerte. Solo le pido a Dios. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios. Que el engaño no me sea indiferente, si un traidor perde más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios. Que el futuro no me sea indiferente, desahuciado, desahuciado está, que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Es un monstruo grande y pisa fuerte. No nos vemos en un monstruo grande. No nos vemos en un minuto. Gracias.